¿Buscas una formación especializada y orientada a las necesidades del mundo laboral? Gracias a la oferta de másteres universitarios de Mondragón Universitatea, podrás completar tu formación y orientarte a la especialización profesional o a la investigación. Te ofrecemos experiencia y resultados de empleabilidad en tres áreas de conocimiento. ¿Sabes qué es un máster universitario? El máster universitario es el nivel de enseñanza superior entre el grado y el doctorado. Su principal objetivo es la especialización profesional o académica, o bien la iniciación en una actividad profesional investigadora. Está dirigido a todos aquellos que deseen especialización en un ámbito profesional. ¿Por qué en Mondragón Universitatea? Son cinco los valores que nos diferencian. Estamos cerca de las empresas y las instituciones. Nuestros alumnos realizarán prácticas reales en empresas o entidades que les abrirán las puertas al mundo laboral. Especialización profesional en sectores estratégicos y áreas emergentes, con gran demanda de profesionales. Aprenderás mediante metodologías activas que te permitirán, además de la adquisición de competencias técnicas, la formación en competencias transversales, como el trabajo en equipo, la comunicación, el emprendimiento o el liderazgo. Tendrás oportunidad de desarrollar tu carrera como investigador en unidades de I+, D+, I, centros tecnológicos o institutos de investigación, además de obtener el acceso al doctorado. Tenemos convenios con universidades punteras de diferentes países, en las que podrás realizar dobles titulaciones, programas Erasmus o prácticas en empresas o universidades del extranjero. ¿Quieres conocer la oferta detallada de nuestros másteres universitarios?